El periódico digital Noticias 037 cuestionó al promotor principal de la reelección del presidente Danilo Medina, ministro Gonzalo Castillo, el 9 de diciembre del 2014 sobre la situación desesperante que viven los moradores de la comunidad de Sabaneta cada vez que se desborda el río Yásica, afectando toda una comunidad y una zona ganadera. La zona que es ganadera, moradores de ese lugar nos dicen que es un trabajo que hay que hacerle al río, que se está deviando hacia la zona donde viven personas que se dedican a la ganadería en vez de seguir su trayectoria anormal del río que se desemboque al mar. No sé si tienen eso entre los planes de reubicar la salida del río en Sabaneta. Lo que voy a decir a ustedes, nosotros tenemos un problema aquí en el país, en los casos de los ríos, de la desesperación, es que el problema que tienen, nosotros tenemos un país que tiene 500 años, 500 años de deuda social acumulada, el presupuesto de Estados Unidos no va para canalizarse de los propios de aviones que hay que hacerle todo el río en el país. Entonces tenemos que ir de más. Esta zona, esta zona. Todos los años que tiene el gobierno el presidente de la ley de Medina, y la obra del gobierno se sienta todos los años del país, pero ustedes tienen que entender, tienen que ayudar a los comunicadores sociales, que les pida a la población que no es el futuro, pero no tenemos recursos para tener recursos por el caso de la ley. Ok, esta zona, ministro. Para resolver los problemas del pueblo, no hay dinero según el ministro, pero para él promover la reelección, sí hay. ¡Qué timbales tiene Gonzalo Castillo! ¡Gracias!